Este gobierno es un gobierno indecoroso, lamentable, un gobierno negligente, que utiliza todas sus ventanas mediáticas para intentar derribar el baluarte del Partido Popular en España, que es la Comunidad de Madrid. Es decir, el presidente del gobierno esta mañana le ha entrevistado a la cadena SER y ha vuelto a decir, y además ha focalizado directísimamente al gobierno de Ayuso en repetidas ocasiones, cosa que no hizo en ningún momento, porque estaba en Tenerife de vacaciones, cuando los rebrotes estaban absolutamente descontrolados en Cataluña, con un gobierno de Quintorra, en Aragón, con un gobierno del Sueco, con Javier Lambán a la cabeza, o en el País Vasco, que siguen descontrolados, con un gobierno del PNV. Varios de los partidos que acabo de mencionar sustentan este gobierno de Sánchez. Entonces, es absolutamente indecoroso. Hemos tenido la mala suerte, este país tenemos la mala suerte, no solamente de encontrarnos en una situación que es generalizada en el mundo entero, es decir, en una situación universal, que todos lo padecen, con los datos que están ahí. Países que estaban controlando la situación, como Polonia, que bien conoce nuestro amigo David Felipe, se les ha ido de las manos últimamente. Israel, que era una referencia, digamos, un poco en el control de la pandemia, también se ha ido. Tenemos la mala suerte de tener una situación de pandemia, en cierta manera descontrolada, con datos muy alarmantes, afortunadamente que no acompañan con la letalidad, con los muertos, con un gobierno absolutamente inepto. Probablemente sea el gobierno, de los gobiernos del periodo democrático, de este periodo democrático nos acompaña más de 40 años ya, yo creo que es el gobierno con ministros y con carteras más impresentables. Gracias.